¡Hola! Nos han llegado unos juegos nuevos de Funko que tienen pintaza. Y además, tengo una buena noticia. Y es que si te compras uno y luego otro, puedes jugar con los dos a la vez. Todo junto en la mesa. Muy guay. Son de dos a cuatro jugadores, o sea que para los que jugáis dos que mucho no nos preguntáis, se puede. Y es muy fácil de jugar, además. Tienes tres cartas en la mano y la cosa es que hagas o del mismo color, tres números heridos, o de diferentes colores, el mismo número. ¿Veis? Tenemos varios colores. Os voy a enseñar que son chiquísimos. ¿Veis? Los mismos villanos en cuatro colores tenemos. Muy guay. Y entonces te va a tocar luchar por el control de esta figurita que te viene incluida de Maléfica, en el caso de las villanas, o de la sirenita en este caso. Y cuando la tienes, te permite usar una serie de poderes especiales que tienes aquí, que te permiten hacer cosas. Pues que el número seis vale por cualquier color, o... Diferentes cosas. Hay cartas que valen por otras, o que si tus cartas suman trece ganas, que esta es muy aleatoria, me hace mucha gracia. Pues eso. Muy buena pinta. Va a haber que probarlo, ¿eh? Ya lo tenéis en la web. Tienes en la web.